qué tal cómo están amigos cómo les va aquí yo quiero que se deleiten con estas imágenes mientras les platico hay cosas con las que ustedes han estado interactuando y las quiero sacar así como decimos aparte para estarlas comentando con todos ustedes y bien interesante así es que aquí la voy a compartir se acuerdan que en un vídeo estamos hablando de generar un bonito no debate sino comentarios sobre por qué algunos toros llamamos toro lechero y entre los comentarios había quienes decían no pues mire que ya el que es ganadero entiende a lo que se refiere que aunque un toro no da leche pero su sangre es lechera por la genética que transmite así es que si es correcta la frase eso me lo dice hay un amigo así es que ahí lo ponemos en perspectiva y lo compartimos con ustedes hacía no me dar pena decir esa frase porque yo pensaba que estaba haciendo el ridículo si acuérdense que yo no soy ganadero yo a veces repito lo que oigo pero como les digo como hay diversidad de opiniones y regionalmente puede que se hable distinto a veces pasa eso y bueno pero más importante que eso hubo un vídeo que era quizás un poquito más más serio con un debate más serio es como saber si un toro de verdad es de genética lechera un guir lechero y un amigo propuso una solución una una muy buena se las comparto él propone que del ato de uno escoger una vaca que no es lechera y eso cada quien sabrá verdad cuál es la que no es lechera y luego cruzarlo con el toro que la cargue el toro que nos han vendido como lechero fíjense la prueba el toro lechero va a preñar a una vaca que no da leche queda poquito a las que no de leche nada sino que da poquito quizás un menos de 10 botellas que se yo o bueno me voy a meter en otro terreno la cosa es que no de leche no no de mucha leche si ese toro logra hacer que esa vaca tenga hijas que después salgan bien lecheras pues entonces ahí se comprobó que el toro efectivamente era lechero ahora en cuanto tiempo se sabrá eso ustedes saben que es un proceso tenemos el toro preñamos la vaca nueve meses de gestación así entiendo yo que nueve meses es igual que que los seres humanos y luego dos años 24 meses para que ya esté lista para recibir su primer parto no si estoy bien con 24 meses dos años o muy poquito todavía corrijan lo que quiero sacar es que yo para averiguar si el toro que compré el lechero me va a llevar por lo menos tres a cuatro años para saberlo haciendo este experimento que me parece muy bien verdad entonces pero en este en esta vida no todos tienen esa paciencia entonces por esa razón quieren ya algo probado y allí donde para simplificar eso como les digo no todo siempre será 100% seguro siempre hay un riesgo pero para simplificar eso este se puede preguntar al dueño que le hable de por ejemplo usted va a comprar un toro que le dicen que es de buena genética lechera si el toro todavía no está trabajando pregunte por los hermanos de ese toro o hermanas de ese toro o sea los otros hijos del papá de ese toro que usted compró y ahí que le dan como salen y la ventaja es que con el internet se lleva registro de eso y ya están clasificados la descendencia de los toros en este caso de la raza guir que son lecheros verdad así es que creo que en ese sentido por eso es bueno estar informado de que todos son el registro sirve para eso aunque hasta eso se puede falsear como bien nos han explicado algunos amigos ganaderos pero pero bueno esa es la idea así es que por eso es importante cuando ustedes oigan les están hablando de un toro cuando les dicen quién es el papá y quién es la mamá y tomen nota de eso a veces nosotros los ponemos en el título ponemos todos los descendientes de gabinete y no sé si todos manejan tiene gabinete o sanzado por ejemplo nietos de sanzado hijos de sanzado por ahí un día mostramos a sanzado bueno tanto es así que ésta nos cuestionaron si era realmente verdad eso y comprobamos que si o sea no no teníamos ni por qué dudar pero pero hicimos la prueba y así y saben que es el campeón en esa en ese rubro esto es por esa razón siempre pregunten es un dato importante para usted que quizás por primera vez va a comprar se quiere animar con la raza guir pregunte quién es la mamá y quién es el papá de ese de ese toro o vaca en particular y así lo hacen muchos los presentan y dicen de hijo de nombre en vaca tal que le está diciendo cuál es en qué dos líneas está y como otro detalle a los ganaderos nos recomiendan cruzar un toro con una vaca que sean de misma genética es decir un hijo de sanzado con una hija de sanzado sanzaito y sanzaita no es correcto ellos lo comparan y dicen que pasaría lo mismo que con los seres humanos si nos cruzáramos entre familiares cercanos pues ahí se le pasarían defectos genéticos a la descendencia eso pasa aparte que el concepto a mí me parece repilante pero nos pasa eso genéticamente entonces lo mismo con el ganado si usted cruza o mezcla un toro y una vaca del mismo padre o sea mismo papá y mamá no no es correcto ya si es diferente mamá pues puede que sí pero entre más diferentes sean las genéticas pero que sean dos de las buenas pues mucho mejor será quizás vamos a ampliar más esto en otro en otro vídeo pero eso es lo que hemos estado indagando con muchos amigos y muchos de ustedes a veces nos preguntan qué recomendamos que hay que comprar cómo buscar y este tipo de vídeos es para eso para ayudarles pero igual yo digo como puede que no sea todo lo que yo estoy diciendo no es la biblia sino que puede ser y puede estar en un error o pude haber entendido mal alguna explicación que me dio algún ganadero yo los invito a que comenten para que digan mira como han hecho con otros y esto me va a dar la oportunidad de corregir y decirles miren me equivoqué acá o confirmarlo o dar otros tips que también pueden servir en este rubro de la ganadería de verdad de verdad esperamos que eso les sirva a todos ustedes se lo digo porque a veces si es cierto quizás la mayoría de ustedes quiere quiere saber si incluso estos animales que están saliendo aquí están a la venta estos probablemente ya no estoy usando imagen imágenes de archivo de una ganadería sólo para que el vídeo no se vaya así en blanco verdad 100 pero si les interesa alguno de los que han visto pueden llamarme y decir miren el vídeo que hablaste sobre esto esto salen unos ganados ahí bonitos me gustaría saber qué más tiene esa ganadería porque esa ganadería sigue pues ofreciendo buenos lotes de ganado y quizás algunos chiquitos que estén ven ahí ya crecieron verdad así es que eso se lo digo para no confundir a nadie ser lo más honesto posible ahí está eso les quería compartir hoy gracias si me aguantaron hasta aquí casi nueve minutos ya pasándome de los nueve minutos les agradezco porque me tienen aguante y sólo les digo sigan nos apoyando suscríbanse compartan háganle saber a otros que existimos queremos llegar a los 100 mil suscriptores y así estamos pendientes siempre nos vemos en otro vídeo de este su canal el salvador en el campo hasta la próxima